Hola amigos, hoy nos hemos trasladado hasta el río para mostraros la técnica de pesca del Tenkara. Es una técnica que si bien es muy antigua y de origen japonés, en España ya la teníamos hace muchos años introducida como pesca la Llerana con cañas de 7 o 8 metros. Lo más importante en esta técnica es el minimalismo. Se trata de que estemos con una caña que no dispone ni de carrete, un bajo de línea, un sedal, una caja de moscas y a pescar. Os voy a mostrar cómo se monta el equipo, que es muy fácil y sencillo. La caña es telescópica, con lo cual abulta muy poquito. Le quitamos el tapón, que guardaremos para luego, y buscamos el primer tramo. El primer tramo, como os muestro, viene un pelo de ballena macizo y viene con un cordoncito. A este cordoncito hay que hacerle un nudo, que nos va a servir de tope. A continuación, el bajo de línea. Llevaremos el bajo de línea enrollado en una plegadora. El bajo de línea tiene la peculiaridad que es en cola de rata, es decir, la punta es mucho más fina que la base, para que nos ayude a proyectar y a lanzar la mosca. Lo utilizaremos de color para que se vea, aunque también puede ser transparente, no es obligatorio que sea de color. En el final del bajo de línea disponemos de una lazada, la cual nos va a servir para unirla a la caña. El nudo es muy sencillo, se trata de ahorcar esa lazada e introducir el hilo con el nudo que hemos hecho antes. Se cierra, se fija y se lleva hasta el final. De esta forma nos queda conectado el bajo de línea a la caña. A continuación, tenemos que estirar la caña. Vamos sacando tramo tras tramo y estirándolo. Un proceso normal y sencillo de cualquier caña telescópica. Cuando tenemos toda la caña estirada, buscamos el bajo de línea a la mano. Y la particularidad que tiene que tener es que el bajo de línea siempre termine en esta posición, ya que no disponemos de carrete y lo que vamos a hacer es acercar el pez a mano hasta la caña. En este momento, y aquí, es donde vamos a optar el nylon que vamos a utilizar para pescar. Para ello, vamos a utilizar una microanilla de silicona que nos va a ayudar a amortiguar las clavadas y que tenga más resistencia en nuestra baja de línea. Enhebramos la microanilla y hacemos un nudo simple. Ahí tenemos la microanilla y a continuación vamos a atar nuestro nylon. Enhebramos el nylon, ajustamos y cerramos. Y con esto conseguimos que la anilla amortigua. Una vez atado el bajo de línea, lo que nos queda es conocer su longitud. Para ello, cogeremos la caña en la mano, el bajo de línea en la otra mano y aquí nos queda sacar una braza. ¿Por qué una braza? Porque es la distancia máxima a la que vamos a poder introducir el pez en nuestras recaderas. Cortamos el bajo de línea y atamos nuestra moscata. Os voy a presentar un nuevo invento. Se llama en inglés Zingaman Bomber o algo así. Bueno, para nosotros es indicador de picada. Es una burbujita de plástico rellena de aire con una anilla. Y se pone y se quita muy fácil en el bajo de línea. Simplemente tenemos que hacer una lazada, introducir la lazada por la boya, por el ojo que tiene la boya y después pasar la boya y estrangular. De esta manera, cuando pescamos a ninfa, vamos a poder detectar las picadas mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!